Te dejo wey, que estoy cuidando a mi abuelito y tengo que ir a ver si todavía está vivo Ya regresé abuelito, ¿qué anda haciendo? Hijo de la chingada, desamárrame los pies cabrón No, ni madres, acuérdese que se me escapó la semana pasada al table con las viejas Y ya dejé de estarse mordiéndose las pinches uñas ¿Y si no qué cabrón, le vas a amarrar las putas manos también o qué? No, le voy a esconder los dientes pinche viejillo Viejillo tienes el culo cabrón, ya desamárrame los pies Guadalupe Pero me llamo Arturo, ¿por qué me dice Guadalupe? Por virgen cabrón, desamárrame los pinches pies Ay, por favor, usted ya tiene más de 30 años que no se le para una mosca Ya en vez de espermatozoides tiene espermatozaurios yo creo Pinche meco igualado, ya quisieras llegar a mi edad y tener mis fuerzas cabrón No, eso sí no se lo voy a negar, yo no sé cómo un chingado le hace para tener tanta energía a su edad ¿Cuál es su secreto? Pues una vez me violaron en la cárcel No, ese no, para tener su energía Bueno, ya desamárrame los putos pies Bueno, ahí está pues, pero prométame que ya nunca se va a volver a... ¿Puede se fue? Ya llegó su sugar, mijas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!